Buenas tardes amigos, aquí continuamos presentando como nosotros preparamos la cena de nuestros animales. Ya preparamos una cena especial para la gallina, los pollitos y todo ese otro animal. Ahora vamos a presentarles como preparamos la cena de los gallos encuidos y de los pollos, de todos los animales que ya están encuidos. Aquí tenemos maíz picado, lo lavamos bien, muy bien, 3 o 4 lavadas hasta que quede totalmente limpio, limpiecito así sin la grasita de esa cacarita que sube. Eso tratamos de lavarlo lo más bien posible, 3 o 4 veces para que esté bien claro. Aquí tenemos clara de huevo, un huevo zancochado para esta cantidad, puede ser zancochado o crudo, pero la clara nada más. Lo trituramos bien con todo el cacarón, ahí lo mezclamos bien. Y esto es un gallo, una cantidad más o menos así, o menos. Ahí, es un gallo encuido, el gallo es muy bueno, pero también lo pone, lo sube de peso. Ahí lo está. Y todo eso ahí, maíz picado, un gallo y huevo. Zanahoria guayada. De esto sí le pueden dar todo lo que quieran. Esto es... Ahí está. Zanahoria guayada. Trigo mojado. Se pone una hora antes en agua para que esté así. Se remoje. Se sabe que el trigo, así seco, peligroso, no lo remoja. Puso el trigo ahí. Pecutrín de nuevo. Media cucharita. Ahí está. Media cucharadita de pecutrín. Y déjame conger esta melaza. Y una piquita de melaza. Ya. Esa es la cena de un otro ejemplar. Una mínima cosa. Así más o menos, una ración así para cada animal. Es suficiente. Así. A otros que son un poquito más débil, se les echa un poquito más. Y así por el vestido. Ahí terminamos. Esperamos que este videíto les sea de su agrado. Gracias por ustedes. Y aquí en Veterinaria El Tonchito. Siempre tratando de llevarle las mejores informaciones. Muchas gracias. Suscríbanse a nuestro canal. Y Dios me le bendiga.